Hay mujeres destacadas, nosotros hablamos con una de ellas, la teniente Blanca Hernández. Ella es piloto de varios tipos de aeronaves en la Fuerza Aeroespacial Colombiana y estuvo, por ejemplo, liderando las operaciones para la extinción de incendios que se registraron hace pocas semanas en varias zonas del país. Y para mí volar, pues, es un milagro. Básicamente es un sueño que encontré en mi vida y que llena mis mañanas, mis tardes y mis noches de alegría. Con tan solo 28 años, ya cumplió su mayor sueño, volar. Pero no cualquier aeronave, una aeronave militar. Desde muy pequeña, gracias a mi padre, quise ser militar, quise seguir la carrera militar y encontré en la Fuerza Aeroespacial Colombiana la oportunidad de poder desarrollar ese sueño. Es piloto de Black Hawk Cessna 741, el helicóptero TH-67 y el poderoso Huey 2, desde el cual participó en las recientes operaciones de control de incendios. De las misiones más gratificantes que tenemos es la misión de evacuación y rescate de personal. Es algo que te llena el alma. En manos de esta mujer está el entrenamiento riguroso de pilotos y copilotos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Sin su aprobación, nadie puede volar estas máquinas. No es una cuestión de género, es una cuestión de capacidades, principios y valores y que el cielo ni siquiera es el límite. Podemos llegar incluso hasta el espacio y más allá. Capacidades le sobran a esta mujer que con disciplina ha llegado más allá de las nubes. Vivi, gracias.